Buen día, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén mirando en un nuevo video de Urbendel Uruguay o me encontró solo en una exploración urbana que encontré hace poquito la gente ya más o menos sabe mucho sobre la historia de estas, pero yo lo encontré hace poquito y se es sobre una película que se hizo acá en Montevideo, Montevideo Uruguay estoy en un barrio despueblado, me metí sin querer en un inau, un inau donde están los chicos encerrados y todas esas cosas y ta, ahora ya me dijeron donde queda la casa bien y es lo que voy a hacer ahora así que nada, estoy un poco asustado porque me dijeron que hay mucha delincuencia acá voy a tratar de hacerlo un poquito rápido y contarles un poco sobre lo que hay primero quiero mostrarles lo que encontré en el camino, quiero mostrarles lo que encontré en el camino antes que nada espero que todos estén bien, estoy solo Delfi, tiene que trabajar hoy, miren lo que encontré hoy así que se dan cuenta que sí hay delincuencia le falta completamente todo al auto y dicen que la casa también y la tiraron un pasito abajo porque no sé dónde hay delincuentes porque miren lo que es la calle y acá en el puente dicen que tiraron que se romparon todo que tiraron todo ahí es el inau donde yo me había metido menos mal que no me agarraron me hablaron bien y todo pero ahora vamos a la famosa casa que les voy a contar ahora entonces voy a buscar una manera de entrar vamos a ver si encontramos una manera de entrar que la vi una cosa en el medio del pecho para que lo que no me cree en el medio del pecho me lo cree hasta que acá corre algún camino, algún arrugito o algo me estoy pinchando todo me estoy pinchando esta casa es del dueño bueno, era el dueño el señor zorrilla zorrilla era el dueño ahora con mis carajos llevo la casa ahora está bien escondida la casa hay que tener cuidado con las víboras, las tarántulas, con todo hay que tener cuidado la hueón de mierda de meta como siempre con el par de la costumbre la udic clavándose las espinas me encontré un camón miren el pantalón como lo tengo lleno de espinas ahí se logra ver un poco de la casa hay que ver que no haya arroyo ni nada voy a tratar de seguir el camino hay que ver que no haya arroyo ni nada voy a tratar de seguir el camino hay que ver que no haya malandro no bueno, por lo menos acá ya ya puedo caminar tranquilo estoy sacudiendo un poco de lo que es el pantalón hay que ver que no haya arroyo ni nada hay que ver que no haya arroyo ni nada O lo quemaron por algún motivo Vamos a recorrer un poquito antes de entrar Esta casa era del señor Zorrilla Un gran famoso del señor Zorrilla Esta tronando el sismo que en que momento se va a agarrar un agua No se si escuchan Así que vamos a tratar de hacerlo lo mas rapido Ah miren allá hay otro Lo mas rapido posible Yo me siento raro grabar solo Es rarísimo grabar solo Pero bueno Hay que acostumbrarse no Porque no toda la vida va a estar delfino acá Tengo un poco de miedo por las dudas de que haya Una policía al lado Para eliminado Que piense que yo estoy Fugándome O algo de eso Así que no Vamos a recorrer un poco más Así ustedes van conociendo Zorrilla murió hace muchísimos años Era muy famoso No me sé mucho la historia de él Pero en esta casa En este lugar Lo que hicieron Fue hacer una película Que esta casa Si ustedes la buscan Se llama La Casa Muda Así como la Cuchara Así como la Cuchara Se llama La Casa Muda ¿Por qué Muda? Tenían a una persona secuestrada No sé mucho de su historia Pero No estaba nada bien la persona Se escuchan con un rígido raro Y estando solo me siento muy parcibido todavía Esto ya hay guardia Ya no sé si habrás ahí en el momento Gracias Felipe Por Darme la información Sobre esta casa Hasta túnel hay Que Bueno Por favor te traje la alintena Creo que hay una Miren como está el cielo Si ustedes la buscan en Google En Youtube En donde sea Buscan La Casa Muda Y le va a aparecer Este lugar La Casa Muda Muy tenebrosa Muchas historias hay en esta casa Muchas leyendas Aparte el ruido de los tronos Como que da un poquito De ¿Cómo se llama? Un poquito más de emoción Al video Un poquito más de emoción En el fondo Derrumbando abajo Para que lo Para que la gente de la calle No se meta ¿Verdad? Aparte lo mismo En la calle Se robaron absolutamente todo Pero todo 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 Se robaron Esta casa Tiene muchísimos años Pero muchísimos Eso Eso Me voy Miren la calle Encontra de borrar Lo único que espero Que el día de mañana No encuentre ningún cuerpo Ahí sí Que me lo daría Algo Bueno No es un cuervo Pero es Un buen animal Seguen Para decirme De qué animal es La famosa Casa Muda Que hay que Continúa Porque hay Hay bases Hay Como es Lugares Ahí todavía Pero De Hay Hay que Estar También Entre align A In A A A A A Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Una buena imagen de un buen descubrimiento. Miren el dibujo del diseño. como lo dibujo a una persona tan fuerte lo pinchos esto bueno no era un túnel una vez y de ilusión a lo importa pero que... que cosa mas extraña raro que raro será que acá era cuando la tenían secuestrada o algo yo en si no vi la película pero... me estuvieron comentando un poco sobre la película que fueron en hechos reales y... bueno no se que... que habrá pasado pero vamos a seguir recorriendo y descubriendo cada vez un poquito mas y lamentablemente caminar por estas casas que pasó algo hecho real no es tan lindo tampoco estoy todo cortado mire todo cortado en serio mire lo que es lo que es esto acá arriba parece una película de terror parece una película de terror como es realmente una película de terror como es la verdad que hay una escalera duele la pierna me enterré algo no se que será después cuando termine el video me fijo pero se queda algo fuertemente re porque duele demasiado vamos a ver si nos soporta la... la escalera bueno no hay mucho para ver como pueden ver está en el medio de la nada literalmente en el medio 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 de la nada ahora vamos a ir a recorrer la casa principal que no se después voy a dar la película a ver si la tenían encerrada en esta casa o en la otra casa en la que está allá al frente ahora vamos a ir a este ahora vamos a ir a este hace mucho calor un olor muy a quemado sabes que esto fue reciente lo habrán hecho para poder pasar para mi no se cada exploración que estoy haciendo últimamente vienen los helicópteros a ver ahí está alguien jugó con hay un niño acá Batman capaz que no es de él es simplemente de la persona que vino a explorar también estoy hablando de que corre lo máximo posible de conocer también que están hay piezas de motores zapatos frasco de perfume cadenas cadenas todo no se que será que está pulseras no me imaginaría lo que debe ser de noche esto linda para usar el espiribox pero no tengo dos teléfonos por hacer las dos cosas a la vez miren acá 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 pasé que estuviera enterrado o algo vamos a recorrer un poco vamos a recorrer un poco vamos a ver ah está terrible se siente un ambiente raro como triste se siente no sé cómo explicarle el ambiente acá está feo ahí se me acabe el teléfono se me fue la mano hace por fin un aljide que pareciera un túnel vas a saber que pareciera un túnel que pareciera un túnel un aljide que pareciera un túnel vas a saber Se dan cuenta que hay construcciones que todavía la han tirado abajo Por acá me pareció ver un panal de abejas así que hay que tener mucho cuidado Esta va a ver si de la casa B Gente no sé qué les está pareciendo A mí me está gustando el video Estoy pensando en cómo salir Porque ya me partí No sé cómo voy a salir ahora Pero de alguna forma voy a salir, no se preocupen Sé que les apareció el video anterior Lo del museo Espero que vayan a visitarlo al hombre Si pueden darle una propina no te va a cobrar nada Pueden subir al avión, pueden hacer lo que quieran Y resulta que es pariente nuestro Así que es una cosa de loco Lo que es el Uruguay, es chiquito Estoy en la piscina de los miembros Hay un poco de agua No me gusta, no me gusta Yo me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Ahi Un poco de... de... de error bueno, casi imposible paso así que le voy a grabar de lejos no sé cuál es un cuarto común que la vegetación está haciendo lo suyo esta haciendo la sucio Como pueden ver, aún queda alguno de los azulejos. A ver, si puedo. Hay como manos marcadas. Esto va muy rollo. Me deja lo frío. Siento yo el que está secuestrado. Me estoy repinchando todo en serio. Estoy todo colorado porque caminé, creo que dos o tres kilómetros. Con el calor que hace. Vamos a seguir por un poquito más. Vamos a seguir un poquito más sobre la casa Munga. ¡Suscríbete al canal! Aún queda el marco de madera. Aún queda el marco de madera aún ahí. Es crío porque si no mi mente explota. Alguna persona depresiva capaz. No se si valdrá algo, pero se los... Estuvan arrancando. Son duros para arrancarlos. Dicen que me decía un vecino que antes la casa, la casa Munga, estaba más completa. Pero... Pero... La gente de la calle... La empezó a... A robar y... Bueno, ya saben, la recién. Ahí hay un panel. Bueno, mi gente. Esto es todo por hoy. No sé lo que les pareció. Espero que les haya gustado. Hablo bajo por respeto a la persona que... No sé si murió o no. Porque no pude ver la película. Pero si la ven ustedes, es en hechos reales. La casa Munga. En el Facebook compartan. Nano Jiménez. Yo estoy con la linterna. Y en una casa llena de vidrios. Si pueden buscarme ahí. Yo ahí. Yo comparto todas las imágenes. Todas las fotos. Capturas. Si hay algo paranormal. También lo comparto ahí. Así que si me pueden... Si me pueden seguir. Hay una mejor. Si me pueden seguir. Eh... Mucho mejor. Compartan. Dale like. Así conocen más gente en nuestra página. Podemos crecer. Si tienen lugares para... Ir con nosotros. O... Para que nos digan. Donde podemos ir. Y nada gente. Espero que les haya gustado el video. Ahora me va a hacer un poco en vivo. También hago cosas en vivo en el otro video. Así que nada. Espero que les haya gustado. Por mucho más. Urbendel. Uruguay. Adiós.